El sociólogo Cirilo Otero expresa que el gobierno de Nicaragua continúa impidiendo las manifestaciones cívicas en las vías públicas porque quiere demostrar normalidad en el país a casi dos años de iniciada la crisis. Efectivamente, yo creo que la práctica de la democracia y el respeto de los derechos humanos son condiciones básicas para vivir en sociedad. Si hay una sociedad en donde no se respetan los derechos humanos o se limitan los efectos de las políticas públicas en relación a los derechos consustanciales de la sociedad, ahí estamos en problema. Hay contradicción, hay choque porque se convierte en una ley del más fuerte y el más agresivo es el que sale ganando. Entonces, eso es incorrecto. Mira, lo que pasa es que el gobierno tiene la concepción que si la gente está en la calle, la gente puede mostrar la presión de la sociedad y eso internacionalmente tiene su costo. El gobierno quiere demostrar a toda costa que las cosas están normales, pero la gente siempre tiene que protestar. Ahora, la gente no ha salido ahora a la calle porque tiene miedo que la maten, porque ni siquiera es que la reprimen y pueda caer preso, sino que la matan. Otero refiere que el Estado producto de la represión ha perdido credibilidad por parte de la población. Bueno, yo creo que eso es una agonía bien clara. El gobierno no tiene ninguna posibilidad. Como yo he dicho varias veces, el gobierno ya es un cascarón. Lo que necesita es aceptar que perdió las relaciones con la sociedad y no puede continuar explotando los recursos que tiene gente armada y dinero y otros recursos adicionales. No tiene sentido porque en el mundo toda la gente sabe que la represión ha sido la técnica de permanecer en el poder. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.